El Banco Central de Nicaragua reconoce un declive económico que enfrenta la industria turística. Jimmy Romero con el detalle de esta información. Un total de 183.8 millones de dólares fue lo que logró captar Nicaragua el año pasado en concepto de gasto por turismo. Así lo confirmaron las autoridades del Banco Central de Nicaragua en su informe anual. Sin embargo, esa cifra es un claro declive para la industria turística, pues la misma se asemeja a las logradas en 2004 y 2005. 2021 para los empresarios fue el año pospandemia donde esperaban levantar cabeza ante la caída casi total de la llegada de visitantes a Nicaragua, así como los flujos de divisas. El gobierno a la fecha sigue teniendo restricciones para las líneas aéreas norteamericanas por las medidas adoptadas en el pico más alto de la pandemia. Mientras en otros países la han ido paulatinamente desapareciéndolas al lado de la recuperación de su industria. Solo en 2020, año que inició el COVID, el sector totalizó 198.5 millones de dólares en recursos económicos que aportaron los turistas al país. De momento, el turismo está siendo sostenible en Nicaragua por nacionales, centroamericanos y una parte norteamericano y europeo. Desde el estallido social de 2018, el turismo no logra ponerse de pie. Dado que en 2020, la pandemia de COVID-19 dio otra estocada a los ingresos que recibía Nicaragua en concepto de turismo. El pico más alto de recursos económicos que recibió el país fue en 2017, al haber generado 841 millones de dólares. En ese momento, el gasto promedio diario por turista excedía los 42.50 dólares. Jimmy Romero, Acción 10. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!